Presidente, ¿cómo es eso de que andan por ahí por las redes sociales de que el coronavirus que usted y eso? ¿Ya usted se hizo la prueba o no? Pongan más pruebas para que ustedes vean. No, no, cálmate. ¡Qué cálmate! ¿Cómo se siente? ¿Tiene o tiene? ¿Cómo se siente? ¿Se siente débil o cómo está usted? Y no me hicieron con leche condensada. ¡Ay, coño!